¿Qué sorpresa nos estará preparando Gustavo Ángel y su hija Sarita? Porque a ambos los descubrimos juntos en el estudio de grabación. ¿Acaso Sarita estará preparando su primer sencillo y este será lanzado próximamente en las plataformas musicales? ¿Qué sorpresa nos estará preparando Gustavo Ángel y su hija Sarita? Donde ambos se dejan ver juntos en el estudio de grabación. Realmente no nos dicen de qué se trata, pero sí nos dejan entrever de que será una sorpresa que saldrá muy pronto. Igual y nos dan la sorpresa y hacen algún dueto musical, o tal vez es el asesoramiento oficial de Sarita como cantante. Juntos los vamos a descubrir, fans de Los Temerallos. Mientras tanto los dejo con el video original. Ok, fans, este es vlog número dos. Hoy vamos a hacer algo muy divertido. ¿Verdad, papá? Yes. Yes. Antes de que se me olvide, vean esto. Vean las cosas mini que tienen. Vean la batilla chiquita. Y esto, este es mi favorito. 100%. 100%. No me van a creer. ¿Quién creen que grabó aquí? The queen herself. Wow. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿De el 1 al 10 qué me das? Es como un 11. Sí. No me van a creer. 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 Gracias.